Gracias a Dios ya me estoy metiendo de a poco con el equipo. Hago la primera parte por el momento, pero ya dentro de unos días ya me voy a meter normal para ir agarrando ritmo. Si os permite ya a principios de marzo, creo ya estar listo para tratar de ayudar al equipo, de aportar un granito de arena para lo que se viene. Sí, ya pasaron algunos días después de mi cirugía. Por ratos me resiento un poco, pero creo que es normal después de tanto tiempo de no estar haciendo ejercicio. Pero voy mejorando, eso es lo importante, que me voy sintiendo bien y ya dentro de poco vamos a estar listos. Después se ve bien, solo es cuestión de tiempo para que nos vayamos acoplando con los nuevos compañeros. Pero el equipo se ve con ganas de hacer las cosas bien, eso es lo importante. Y espero conforme vaya transcurriendo el torneo agarrar más ritmo. Sí, claro, hoy se viene Jocoro el día jueves. Creo que allá va a ser un partido muy difícil. En su cancha ellos son fuertes, pero yo creo en mis compañeros que van a ir a sacar un buen resultado. Sabíamos de la importancia que es prepararnos para esta cancha complicada. Por ahí el profe está trabajando en las dimensiones necesarias para poder irnos adaptando rápidamente a lo que es la cancha. Entonces, trabajando, él decidiendo que los 11 que juegan lo van a hacer de la mejor manera y esperando en Dios traernos un resultado positivo. Sabemos de la importancia que es ir partido a partido. Jocoro juega muy bien en su cancha, conoce muy bien los entrenos, conoce muy bien las dimensiones de su cancha. Los jugadores juegan muy bien al fútbol en esa cancha. Así que hay que estar preparados, no va a ser nada fácil, va a ser un partido complicado. Nosotros vamos de la mejor manera. Creo que tenemos el material humano para hacerlo. Estamos bien físicamente para poder jugar en cualquier cancha. Así que esperando en Dios que el resultado nos favorezca. Y hay que dar el máximo esfuerzo, tratar de cometer menos errores posibles y sacar nuestras virtudes y habilidades para sacar el resultado. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar, pero este grupal, por ahí ustedes pudieron observar el partido. Tuvimos un montón de llegadas al marco, lastimosamente no las pudimos concretar. Dios me dio la bendición de poder anotar, pero este es trabajo en grupo. El camerino de FAS está muy contento, muy motivado. Tenemos material humano para poder ejercer eso. Así que yo sé que cualquiera puede anotar. Así que se me dio la oportunidad a mí y muy contento por eso. Agradecerle a la afición que se hizo presente. Gracias a Dios nos vamos nunca con estadio vacío. Así que hacerle un llamado a ellos que sigan llenando el quiteño y a donde quiera que vayamos para seguirnos alentando.